Ahora vuelvo, voy al baño Mira, se ha dejado el móvil, trae, voy a ver con quién se escribe Pero tío, deja su móvil en paz Que sea tu novia no te da derecho a cotidiarle Eh, déjame, quiero ver solamente si se sigue sirviendo con su ex ¿Conoce situaciones similares? También forman parte de la violencia de género Participa en el nuevo concurso de Scouts de España Manda un avión de WhatsApp con la duración no superior a 60 segundos al número 687-482571 Puedes mandar lo que quieras Siempre que sea un audio que no dure más de 60 segundos Una canción, una dramatización de un caso real Un mensaje, una conversación, un consejo que darías Una historia o algo que te haya pasado a ti Ayúdanos a parar la violencia de género Ponle fin desde el principio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!